Música Venga cuando venga, deja atrás el queso Quema la maleta, tira tu champú Venga lo que tenga, dame lo que quieras Hablas o suelteras, como veas tú Haz lo que hagas, haz lo que quieres No tengo deberes y no paso lista Vistas como vistas, falda o pantalón No te me disfraces para la ocasión Porque quiero tener Música Ven, bailar Bailar como tú quieras bailar Venga cuando venga, venga sin salvavidas Sin paracaídas y sin afeitar Diga lo que digas, tira lo que digas Fuerte y al semblante Lo puedo encantar Haga lo que haga y que sea sin perón Venga lo que digas, tira lo que digas Venga lo que digas, tira lo que digas Tira lo que digas, tira lo que digas Si te vas, tira lo que digas Tira lo que digas, tira lo que digas Tira lo que digas, tira lo que digas Venga lo que digas, tira lo que digas Tira lo que digas, tira lo que digas Tira lo que digas Muchas gracias Es muy claro porque me lo veo en las pantallas Que me ha notado Un poco extraño Yo sabía que llamo a mi madre Que estoy en la tele Qué guapo Tira lo que digas Ajá, ajá Ajá, ajá Queremos que hagas el ridículo con nosotros Dice El ahorita Seguirle la pista Me cura el ritmo Oír su ruido Me llama el olfato A seguir sus zapatos Y me pita el tango El ahorita Seguirle la pista Me cura el ritmo Oír su ruido Me llama el olfato A seguir sus zapatos Y me pita el tango Venga Llegó la hora De fijarme la venta Pa' verte mejor La agenda loca Todas las miradas Me quedan son pocas El ahorita Queremos un antiroto Contra las penas La reina De la colmena Mi niño Me puse en la calle Y me la morri Seguirle la pista Me cura el ritmo Oír su ruido Me llama el olfato A seguir sus zapatos Y me pita el tango Y me la morri Seguirle la pista Me cura el ritmo Oír su ruido Me llama el olfato A seguir sus zapatos Y me pita el tango Guapa Voy a escucharme A mi postre de Instagram Pa' darle pelos al papacari Yo no te cambiaba Ni por tiempo en la vida Eh puta Déjame tu huella Yo dejo mi impronta Contigo monta Tanto y tanto monta Vida Saber que a ti Quiero olvidarte Eso lo veía Y me la morri Seguirle la pista Me cura el ritmo Oír su ruido Me llama el olfato A seguir sus zapatos Y me pita el tango Yo no te cambiaba la pista Seguirle la pista Me cura el ritmo Oír su ruido Me llama el olfato A seguir sus zapatos Y me pita el tango Y me pita el tango de la pantalón y le llega un despedido de una vista que me pilla y es muy bienvenido vamos a hacer lo que pudo y lo no bebido y que nos quiten lo vivido eh, mira, no me importaría meterme en tu nido, despertarme con tus rompidos le llamo como distraído ahora apuntan adelante mis cinco sentidos me alegra la vista seguirle la pista, me cura el oído oír su ruido, me llama el orfato a seguir sus zapatos y me grita el tacto me alegra la vista me alegra la vista me alegra la vista me alegra la vista a seguir sus zapatos y me grita el tacto como distraído como distraído ajá, ajá yo vamos, vivao vamos, vivao ajá eso eso ¡apá ajá 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 ajál ajá ajá pues le dejó su novia, normal, no podía soportar tanta felicidad cerca, ¿no? Era como, ¡ah, no! Te odio porque sea tan feliz. Y entonces yo quería hacerle una cancioncilla, para animarle, ¿no? Aunque no lo necesita, pero vamos, se la he hecho igual. Y se llama Que Bellos Pipi. Se ha colado un cóndor. Un cóndor amarillo, ¿no? A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece, el placer me reconforta, el dolor me fortale. Te disfruto cada segundo y cada segundo que viene, cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. ¡Feliz! No me gusta que ya esté disfrutando de concierto. ¡Feliz! 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 Cuando me sopa la ventana y me ormigo cada mañana A mi espécie me adhira el alma y tengo que sacar el cabal Para brindar por esta vida que está también abrigada Y saco también el confeti y voy cantando dormida Y aunque quise recrearme el esquema todo el guapo y el soplo de aire Y vos, no me llego de contrarme la caja y de la suerte Que me llego de mi vida, que me interesa más Yo me quiero a ti, tú me quieres más Que me llego de mi vida, que me interesa más Yo me quiero a ti, tú me quieres más A cantar, rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Puedo escribir a que vuelen las nubes Aunque esta vida es marquante De la forma más impresionante Yo saldré cada día a la calle Con mi sonrisa más grande Y aunque nadie ve el soporte De esta felicidad basura Dime si me lo pare Y hasta mi padre me huya Una niña enfermera mental Que todavía no se ha diagnosticado Y me he intentado dar una cosita Así verde mezclada con tabaco Que yo sin querer Más de la blanca Que ella es mi vida 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!